Hoy me despertas, con mucha tristeza, sabiendo que mañana tú te vas de mí. Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no te verás, que muy triste hoy será. Mis mañanas si te vas, hasta cuándo volverás. A mi trazo yo no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, yo lo sé. Mi amor, que te dejaste mal. Y ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, nunca, amor. Adiós. 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 Adiós.